Al señor Camilo Alfaro, al escultor Camilo Alfaro, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias, les agradezco al grupo Falo Estéreo por darnos la gran oportunidad de estar acá compartiéndole a toda la población y al pueblo salvadoreño en específico de esta gran oportunidad pues donde vamos a celebrar algo muy bello que es el arte y las culturas a nivel internacional latinoamericano. Hablemos de usted, ¿cómo es que le nace la idea de ser escultor? Bueno, yo emigré de El Salvador hace 17 años, ¿verdad? Y por cosas de la vida llego a American Fine Art, que es una compañía específicamente de bronce y arte y me hago amiga de una persona que era la señora María Luisa Snowden y esta escultora pues me enseña a mí lo que sería la parte de la escultura y después trabajo con Emil Casas y así es como continúa pues mi mundo del arte y hago la primera obra que se llama Jerónimo Apache Chief, que es el indio Jerónimo de los Estados Unidos de Norteamérica y se certifica y de ahí para allá pues básicamente comienzo mi carrera. Hablemos entonces de su trabajo, o sea, ¿cuál es la rama por la que usted ha seguido en la escultura? Muy buena pregunta. Fíjese que como yo venía de la guerra, de El Salvador y toda esta situación opté por agarrar el arte. Existen diferentes tipos de escultores, escultores que hacen animalitos, que hacen figuras, de todo tipo pero yo me dediqué directamente a la escultura política internacional. Interesantísimo. Sí, claro. Hablemos entonces de eso, cuéntenos alguna de las obras, ¿cuáles son las que van a estar en la exposición del 15 al 27 de octubre en El Muro? Sí, bueno, van a estar en total son 15 obras las que tengo, pero vienen 7, por cuestiones de logística, traerlas y todo esto pues no es tan fácil traer arte de un país a otro porque netamente son obras que están certificadas por medio de los Estados Unidos de Norteamérica tienen su certificación en España y no es tan fácil traer obras porque es un poco complejo traer obras registradas y que sean originales. Claro. En esta oportunidad han venido 7 y le voy a mencionar algunas. En esta oportunidad viene Justicia, que es una escultura que se hizo para las Naciones Unidas, que tiene a 4 presidentes del mundo. Está Bill Clinton, está Saddam Hussein, es lo Budan Milosevic y tenemos también a Fidel Castro Rousseau. En la otra se llama Justicia Americana, que es otra escultura donde hay 5 presidentes, donde tenemos al señor Barack Obama, como arriba en la cúspide de la escultura y a las orillas o a cada lado que forma 4 lados esta escultura. Tiene una cara de cada presidente. Por ejemplo, tenemos a Muammar Gaddafi de la República de Libia. Tenemos a Osamán Bin Laden, también viene, tenemos a Osamán Bin Laden. Saddam Hussein también, y estos son algunos de los que vienen en esas, solo en esas dos esculturas, ya vienen como unos 7 u 8 personajes. Bueno, interesantísimo. La verdad es que estamos muy satisfechos con tenerlo acá con nosotros en el estudio y nada más hacerle la invitación a la audiencia para que no se pierdan esta exhibición, esta exposición de este encuentro de colores y letras. Bueno, claro, les estamos dando la invitación a todo el pueblo salvadoreño, nacionales y no nacionales, que vengan a esta exhibición, ¿verdad? Es una galería de arte que se llama The World Famous in Bronze, que ha estado en 5 países de Latinoamérica y que pues aquí yo soy el dueño y el artista de esta compañía, The World Famous in Bronze, y yo quiero decirles que he venido a Salvador porque yo siento bonito poder darle algo al pueblo salvadoreño y que vean que hacemos cosas grandes, que he puesto el nombre de mi país en 5 países del mundo y eso me siento orgulloso, por eso he venido, para que todos vengan y puedan valorar esto. Hay que dejar ya de ver el lado negativo a nuestro país y empezar a fijarnos en este tipo de cosas que son tan, tan importantes y que lo único que aportan es nada más cosas buenas para el desarrollo de la cultura. Exactamente, ese es el punto, desde que yo llegué a los Estados Unidos, mi visión era cambiarle la cara, ¿verdad?, a El Salvador y ahora gracias a Dios, pues este, por lo menos en todo lo que han dado la galería de arte en varios lugares, la gente dice que hay gente que se puede, que se respeta de El Salvador y eso a mí me gusta mucho realmente. Muchísimas gracias Camila por la visita. Para servirles y ya saben, una vez más, ¿verdad?, están todos invitados, todos, todos están invitados y yo voy a dejar acá unas invitaciones selladas, cerradas, para que ustedes puedan regalarlas a las personas que quieran asistir ya personalmente como una invitación personal mía. Bueno, muchísimas gracias, nosotros continuamos con más en nuestro capítulo de Encuentro de Colores y Letras acá en Grupo Radio Estero.